... Estamos ante una nueva instancia de conmemoración de la Fundación del Consejo de Formación en Educación que se produjo el 24 de junio del año 2010. Un joven consejo en el ámbito de la NET que recoge viejas tradiciones muy ricas, en las carreras tradicionales de magisterio y profesorado que hoy integra todas las carreras de formación de educadores maestros, profesores, educadores técnicos, educadores sociales alguna tecnicatura como asistentes en la primera infancia y que hoy nos convoca a rescatar de esas ricas tradiciones y también a desnaturalizar algunas cosas que aparecen como muy naturales y que a veces justificamos con la frase siempre se hizo así. La fecha de fundación ha sido decidida ya por el consejo anterior como el día de los funcionarios de gestión. Este término que en realidad hasta el año pasado no estaba incorporado en la forma de denominar a esos funcionarios ha sido muy aceptado por parte del funcionariado en general. Queremos destacar la importancia de la labor que cumplen estos funcionarios tanto a nivel central del consejo como a nivel de los senos. Contribuyen a que las cosas sucedan y por eso los estamos llamando funcionarios de gestión. Contribuyen a que las líneas de acción se concreten desde distintas esferas la administración propiamente dicha la logística y los servicios la información las relaciones humanas. Son a veces la primera cara visible para quien se acerca a la formación en educación ya sea en las oficinas centrales o en la de los centros. En ese momento no son el funcionario Juan o María son el consejo o son el centro educativo en el cual se encuentra. El consejo de formación en educación valora muchísimo la participación de todos los actores que se desarrollan en esta órbita. Por eso es que dentro de la política de participación se le ha dado un papel muy relevante a la junta de directores de las distintas divisiones y encargados de servicio y también se le ha dado mucha importancia a la participación gremial de los funcionarios en las bipartitas. En este momento estamos ante un desafío muy especial en el año 2016 ya que estamos encarando la transformación curricular hacia un nuevo plan de estudios la transformación de la estructura docente la transformación académica y también el organigrama y las formas de gestionar el consejo. Esto va a requerir de todos los actores esfuerzos muy especiales. Recientemente escuchamos una conferencia de un experto curricular canadiense Yonaer que decía que es inútil intentar una reforma curricular si no va acompañada también de una reforma administrativa. Seguramente se refería sobre todo a organigramas a temas de gestión de organización de la estructura académica pero en todo eso los funcionarios de gestión van a tener que tener un papel muy importante y bueno nos estamos convocando a participar con entusiasmo así como a todos los otros actores. este día 23 de junio va a ser un día de celebración donde desde la comisión organizadora de los festejos se ha hecho un gran esfuerzo para que todos pasen un grato agradable para que a través de ese momento de recreación desde otro lugar que es el lugar de trabajo diario se puedan vincular de distinta manera disfruten un momento gratificante y para que todo sea un motivo de regocijo y de crecimiento lamentablemente no voy a poder acompañarlos en esta celebración del día 23 estaré recorriendo con las autoridades de ANEP distintos lugares del departamento de Tacuarembó y también participando en una comisión descentralizada de ANEP en ese departamento como preámbulo al consejo de ministros que se realiza el 24 les deseo entonces que tengan un momento realmente agradable y que perdure en el recuerdo de todos en esa 23 de ANEP que se realiza en el recuerdo en el recuerdo de ANEP en el recuerdo de ANEP